El paisaje campesino se recostaba en el cerro para irse roniendo lentamente, amigo. Mientras el sol se metía allá en el fondo de la montaña, los mozos de la hacienda, uno a uno, iban llegando. Era día de pago y había animación en aquella hacienda, amigo. En estos tiempos, cuando ocurrió lo que les voy a contar, no habían esas roconoles que le dicen, Guillermo. Así, hombre, así, roconoles. Ni veía tanto guaro la gente del campo, hombre. Todo era mucho más sano que ahora, Guillermo, mucho más sano. Emesio Matute, 20 latas, 2.80. Benito Pérez, este trajo 25 latas, a 3.50. Enecón Bravo, 20 latas, 21.80. Oronte Pérez, 30 latas, 40.20. Tomo de Enrique, 10 latas. Hombre, pues, no salimos mal, ¿verdad, compadrito? Pero te veo medio triste a vos. Pues no, no salimos mal, claro que no. Otros sacaron mucho menos que los otros. No, compadre, todos salimos iguales. Le digo que no, compadre, unos sacaron bien poquito. Hombre, qué costumbre la suya de siempre, oye. Digamos, andarle porfiando a uno. Le digo que no, compadrito, hombre, todos salimos iguales. Hombre, ¿cuánto quiere que más lleguemos, compadre? Hombre, pues, bueno, ya, pues, ya, pues, ya. No, no, le voy a quitar la gana, hombre. Bueno, pues, digamos, dejemos de hablar, pues, digamos, pues. Eh, no aleguemos más y vámonos ya. Ya en mi rato la serapia me debe estar esperando. Vámonos, vámonos. Después del trabajo diario en aquella finca, los dos compadres, Benito Pérez y Enecón Bravo, se iban a sus ranchos que estaban casi juntos al pie de un cerro de pinos. Siempre estaban discutiendo aquellos carajos compadres Gulliverto. Por todo, armaban unas grandes discusiones, por todo, hombre. Y Enecón era el más peor, ¿oíste? Pero los dos eran bien peleones, Gulliverto. Aunque de aquellas discusiones, pues, no pasaban a más, hombre. Los dos eran buenos amigos y siempre terminaban dándose un buen abrazo. Bueno, déjenme seguirles contando el cuento. Enecón, Enecón. ¿Qué querés, niña? Ay, este dolor, este dolor que me está fregando. Odio, ¿no será que te viene otro chigüín, hombre? No, Enecón, no es eso. Ay, desde hace días tengo este dolor en las tripas. Ay, bien sabes vos. Acuérdate que el otro día hasta Benito y la Serapia se despertaron para ver qué tenía yo. Hombre, ¿y ya probaste tomar algún cocimiento, hombre? ¿Cómo decirse iguapate por el caso? Ay, pero qué cosas me he tomado, hombre. Ay, este dolor no se me quite, Enecón. Lo único que podría componerme es un poquito de tierra de Santa Rita. ¿Tierra de Santa Rita? Sí, de Santa Rita. Hombre, dicen que es bien milagrosa la santa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, hombre, eso está largo, hombre. Está largo. Ay, pero es lo único que puede quitarme este dolor. Ay, 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 ay. Enecón, ¿por qué no vas a tectepemelo tres? Un poquito de tierra de Santa Rita. Yo, chumbre, tendría que irme ya para poder regresar mañana hasta en la tarde. Ay, anda, Enecón. Tal vez Benito, tu compadre, quiera acompañarte. Hombre, pues está bien, hombre. Voy a ir a decirle a mi compadre a ver si me acompaña. Si él me acompaña, pues lo vamos ya, hombre. Oíste. Sí, sí, anda. Voy a ver si quiere ir conmigo, hombre. Bien, va, pues. Hasta a usted, pues, compadre. Así es, ¿eh? Yo me voy a llevar chineado, compadre. Pero está lejos, no joda. Pero yo necesito que a usted me acompañe, compadrito. Espero que no me vaya a decir que no, hombre. Y digamos, y entre ustedes precisamente están celebrando las fiestas patronales de Santa Rita. Eso debe estar alegre, ¿verdad? Pues con mucha mayor razón, compadrito, hombre. Yo necesito ir a traerle esa tierrita de la Santa Rita a mi mujer. Y entonces usted se va a divertir un rato, hombre. ¿Qué le parece? Ay, lo que tiene que ser uno de sacrificio, ¿verdad? Por los compadres. Ay, pues, ¿qué remedio me toda? No puedo decirle que no, compadrito. Nos vamos hoy mismo, compadrito. Nos vamos hoy mismo al diéter de las alborzán. Hay que leñar, digamos, unos frijolitos para el camino. Así es. Tenemos que irnos bien temprano para que no nos coja la noche. Correcto. Pues lo que nos coja la noche era, compadre. Voy con usted, compadrito. Bueno, voy con usted. Bueno, entonces vamos a hacer de un modo, mire. Ya es muy tarde hoy. ¿Y para qué? Pues nos vamos a arriesgar el camino, ¿verdad? Entonces, mire, prepárese todo. Yo paso en la madrugadita por usted. Tres de la mañana. Después de limpia. Bueno, el caso es que estoy ya madrugada. Se fueron los dos compadres, Gulliverto. Benito Pérez y Enes con Bravo. Eran buenos amigos, hombre. Y les gustaba también echarse sus traguitos de vez en cuando. Iban bien ilusionados, pues, para echarse sus traguitos en aquellas fiestas patronales. Toda la gente de aquellos lugares era muy devota de Santa Rita, Gulliverto. Le tenía mucha fe, hombre. Y la mejor medicina de toda enfermedad, pues, era la tierrita de Santa Rita, hombre. Un terroncito de tierra del alomito donde estaba colocada la imagen de Santa Rita. Bueno, los dos compadres caminaron y caminaron. Y se les pasó el rato palabreando. Bueno, ya casi estamos llegando, compadrito, ¿ah? ¿Qué le pasa, compadre? Oye, se nos hizo corto el camino. Oye, hombre, yo creía que era el burro el que le hacía así, hombre. Y no venimos a patas. Nunca se le va a perder esa costumbre a este reírse así, hombre. Así me identifico, compadre. Si no, usted no me conoce. Hombre, compadre, a mí también me alegra. ¿Verdad? Mire, allá se divisa el valle, ¿ve? Mire qué alegre que se mira. Ah, la perica. Coetes y todo, ¿viste? Apurémonos, pues, compadrito. Apurémonos, hombre. Tal vez podamos volvernos hoy mismo. Apurémonos, hombre. Miren, compadrito. Esto está aquí. Jodido, mire qué alegre está todo, ¿ah? Sí, hombre, sí, compadre. Pero lo mejor es que vamos a buscar la tierrita de Santa Rita. Espérese, hombre, compadre. Espérese. Tenemos todo el día por delante. Primero echémonos aquí, digamos, unos mielados, jodido, ¿ah? Hombre. Ven, que se nos afine el gasnate. No, hombre, mire, es mejor ir a traer la tierrita de Santa Rita, compadre. Ah, nos dijese de chochadas, compadrito. Bájese y echémonos unos tragos. Más leíitos, yo mismo los voy a acompañar a buscar la tierra, jodido. Ven, va, pues, va. A poco, compadrito, ¿ah? ¿Qué es la cosa? ¿Qué hora será, compadre? Ah, ya es bien tarde, compadre. Bien tarde. Yo se lo diga a ti. Creo que es hora de que nos volvamos a la casa. Ah, les pedí que si uno tome ahí, eso se le ve el tiempo, ¿verdad? Ya son como las dos de la tarde. Ay, Dios. Es temprano todavía, compadre. Echémonos unos más, ¿eh? Bueno, pues, si usted insiste, pues, dele viaje, compadrito, hombre. Yo no le rebajo, jodido. Son babosadas, jodido. Así me gusta, compadre, jodido. Ven, niña. Niña. Se viene otro trago. Grande y con buena boca, ¿viste? Nosotros somos bolasteros. Y además tenemos reales, ¿qué jodido? ¿No es verdad, compadrito? Claro que sí, jodido. Y te trago otro trago de los gandototes, jodido. Que la fiesta está empezando hasta ahorita. ¡Sí, jodido! ¡Compadre! Oye, compadre, jodido. ¡Compadre! ¡Jodido, despiertes, hombre! ¡Vámonos, que se hace tarde, hombre! Apórese, compadre, hombre. Ya se hizo de noche, hombre. Y tenemos que regresar, compadrito, hombre. ¡Regresémonos ya, hombre! ¡Poche, chica! ¿Y qué anestesia me puso, compadre? ¡Ay, la pucha! Yo me siento como anestesiado. ¿Cómo qué, hija? Anestesiado. ¡Ay, anestesiado! ¡Ay, yo creo que mi aviento, el que me está haciendo desmayarme! ¡Ay, hijo! ¡Vámonos, pues, compadre! ¡Vámonos! ¡Me da vuelta la culpa! ¡Vámonos! ¿Cuál es la bestia? ¿Cuál es bestia? ¡Ay, sí, bebé! Yo solo veo una, la que tengo enfrente, que es usted hoy. Si nos pedimos al dedo. ¿Ah? ¿Cuál dedo? ¡Vámonos, queridos, tarde, pueblo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pueblo! ¡Nada! Amigo, ¿y el sol se había metido en la montaña cuando los dos compadres se acordaron de regresar? ¿Mmm? ¡Qué bárbaro, Wilberto! Se iban hasta la pata en Trabillo, hombre. ¿Mmm? Como pudieron, se montaron en las dos mulas. Y emprendieron el viaje de vuelta. Ni se acordaban de la tal tierrita de Santa Rita, hombre. Se les olvidó todo en medio de la borrachera. Oye, oye, me voy, Benito. ¿Ah? Cantemos una, una canción, hombre. Cantemos la, oye, oye, las cuatro mil. A ver, pues. A ver, pues. Voy, echame la segunda. Yo le echo al silbidito. No, no le voy, pues. Cuatro mil pasas, tan solo han quedado. El ranchito que era mío. ¿Qué juego, compadre? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Óyeme, óyeme. No me voy a gozar a esto, jodido. ¡Ay, jodido! Somos muy hombres los otros. ¿Qué jodido? ¿Verdad, compadre? Ah, no. No me voy a gozar, jodido. Oye, ¿a qué hora? Se va a terminar la chochada, pues. Menos mal que el airecito del campo los fue refrescando. Como el camino era largo, pues, el frillito de la noche les ayudaba a espabilarse. Y cuando habían caminado como unas cuatro leguas, más o menos, el compadre Necón le grita a su compadre. ¡Eh, óyeme! ¡Oye, óyeme! ¿Qué es, compadre? Choche, la mía, se me pasó esto. ¿Ah? Yo ya veo más claro, hombre. ¿Cómo? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Ah, pues, sí. ¿Por dónde vamos? Choco, jodido. Compadrito, no jodas, hombre. Y la tierrita de Santa Rita, hombre. Sí, de verdad, compadrito. ¿Y si venimos a eso, verdad? Jodido, qué barbaridad. Jodido. A llevar la tierra de Santa, jodido. ¿Para que libera a su mujer, compadre? Así es, jodido. Usted todavía está a bolo, jodido. Sí, porque ya hay que pasear. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues, a mí ya se me pasó, como quien dice, pues, la gran juma, pues. ¿Qué pasa, hermano? Pues, hombre, yo no sé, compadre. Ustedes son babosas. Ay, Dios. Y usted tuvo la culpa, jodido. En cuanto llegamos, le dije que fuéramos a recoger la tierrita de la Santa primero. Y usted no hizo caso, jodido. No. Qué barbaridad, jodido. Comenzamos a beber y claro, pues. Y ahí, todo se nos olvidó. ¿Mmm? La tierra de Santa Rita es igual a todas las tierras. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, ¿cómo es la coja, hombre? Que es igual a todas las tierras. Bueno, eso sí, claro que sí, pues. Digamos, ya vemos, ya se muere, un terrón de aquí del camino, ¿eh? ¿Un terrón de aquí del camino? Pues sí, hombre. Oye, lo mismo. Mire, compadito. En eso, lo milagro, lo que vale, digamos, es la feo. Hombre, compadito. Yo no estoy de acuerdo con usted, hombre. ¿Por qué, hombre? Pero, ¿cómo vamos a engañar a la chenda, hombre? Pues sí, no importa, compadito. Oye, ella tiene fe en Santa Rita. La Santa le hace el milagro de todas maneras. Oye, coja, pues, compadito. O le llevamos tierra de esta. O nos, digamos, nos regresamos a Teutepio a buscar la tierra de Santa Rita. ¿Eh? Ay, jodido, hombre. Qué vaina haberme lo traído a usted, hombre. Jodido, hombre, ¿ah? Y lo peor es que con cuatro tragos se mama, jodido. Ay, ya de yo, estoy bueno y sano. Un ratito fue lo que estuve yo. Pero, hombre, pues, hombre, la idea, pues, si no hay de otro, pues, ni modo, compadre. Está bueno, está bueno. Llevémosle un terrón de esta tierra del camino, hombre. Digámosle que es la tierra de Santa Rita. Vámonos, pues, vamos. Vamos, vamos, ya. Juliberto, ya amaneciendo llegaron los dos compadres a sus ranchos, ¿oíste? Llevaban el terrón de tierra rojiza en un pañuelo amarrado, hombre. Sí. Encontraron a la chenda quejándose del dolor en tu avilla. Ay, 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 en el congrafo, trajiste la tierra de Santa Rita. Ay, no fuimos a eso, pues, no ves cómo venimos descansados, pues, hombre. Ay, 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 ya con este dolor. Claro, hombre, claro, aquí está, mira. A ver. Aquí está en este pañuelo. A ver, quiero ver. La cali, frotátela ligero para que la santa te haga el milagro. A ver, frotátela, frotátela, frotátela. Amigo, y así lo hizo. La India se frotó la tierra en el lugar donde le doli. Y aquella mañana cuando el sol salió, la India estaba buena y sana, hombre. Buena y sana, ¿oíste, William? Ay, ay, se me quita el dolor, en el congrafo. Ay, ve si se me quitó. Ay, la tierrita de Santa Rita me curó. Me curó, en el congrafo. Ay, me curó. Lo que es la fe, ¿verdad? Y supiera hoy. En Gulliverto, la India tenía fe, ¿oíste? Tenía fe y se curó, hombre. Ular. ¿Sabes por qué, Gulliverto? Porque los santos quieren mucho a la gente de tierra adentro, hombre. Gente que buena, como la Chendo, ¿oíste? Y mi gente de tierra adentro saben querer a sus santos, hombre. A sus patronos. A los que curan sin medicina, ¿oíste? En este caso, pues, yo lo supe a fondo, Gulliverto. Porque conocí bien a los compadres, hombre. A Benito Pérez y a Necombravo. Solo discutiendo vivían, ¿oíste? Ahí nos vemos, Gulliverto. ¡Claro! ¡Gulliverto! ¡Gulliverto! CC por Antarctica Films Argentina